En este vídeo una alarma casera que te llama al móvil conectada con un sensor de movimiento. Estas serían las conexiones. Desde la fase del enchufe un hilo conecta al L del detector. Uno de los neutros irá directo al neutro del detector. Fase con fase y neutro con neutro. El otro de los neutros irá conectado al A2 de relé. El fase prima es el hilo rojo del detector. Tendrá tensión cuando el detector esté activado. De ahí saldrá uno de los contactos del interruptor, que es el que conecta el sistema cuando esté accionado. El otro contacto irá enchufado al A1 del relé. Las teclas del móvil irán conectadas al contacto abierto del relé. Un hilo halcón, que es la patilla número 11, y el otro al normalmente abierto, que es la patilla número 14. En este caso el fuego que va incorporado se conecta al neutro. Cable azul. Y al fase prima, que es el rojo. Esto hará que al detectar se encienda la luz. Si quieres que la luz se encienda solamente cuando el sistema está activado, la conexión del rojo debe ir conectado a la A1 del relé. Vamos a configurar el teléfono antes de realizar la soldadura, por si en el proceso rompemos alguna tecla. Lo que tenemos que hacer es asignar el número al que queremos que nos llame en una tecla de marcación rápida. Y en esa realizar la soldadura de los cables. Vamos a ver el procedimiento para este modelo en concreto. ¡Gracias! 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 Montamos y comprobamos que cuando juntan las dos puntas, el 4 marca B. El funcionamiento será el siguiente. Una vez que encendamos el sistema con el interruptor y detectando movimiento, se activará la bobina del relé, que cerrará el contacto del relé y hará que se marque el número de teléfono, que llamará al número programado. Si te ha gustado el vídeo, púlsala y suscríbete. ¡Nos vemos!